Candelaria Ramírez a los 14 años de edad descubrió que su vocación era realizar bordados. Sus principales herramientas de trabajo son una máquina de coser, el hilo de diferentes colores y su creatividad. Elabora distintos diseños en cojines, trajecitos para bebés, manteles para iglesias y otros. Y luego fue creciendo la idea de ir confeccionando hasta blusas para damas, fui aprendiendo en el camino, fui aprendiendo más cosas, ya hacer gorritos para bebés, hacer mantillas, manteles para las iglesias. Comentó que tiene 30 años de dedicarse a esta labor y en su emprendimiento encontró la forma de sacar adelante a su familia. Su emprendimiento lo instaló en su vivienda y dijo que son muchas las personas que la llegan a buscar para que les elabore diferentes productos. También destacó el papel importante que las redes sociales juegan hoy en día para poder anunciarse. Ahora hay muchas personas que me conocen y luego me llaman, que quieren algún trabajo, o vienen aquí a la casa, pero más que todo por las redes. En redes sociales está Creaciones Candy y el teléfono es 75-67-64-55. Puso a disposición sus conocimientos por si alguna persona está interesada en aprender el oficio. A mí me encanta mi trabajo y pues si alguien gustaría aprender, yo con gusto les enseño mi trabajo. Su taller está ubicado en el barrio Concepción Contiguo a la Iglesia Católica en el municipio de San Vicente. Este es un espacio patrocinado por Credicampo. Credicampo financia y desarrolla tus sueños. Para Canal 31 informó Juan Martínez.